en el año 2000 pues nos desplazamos este pueblo por muertes que hubieron por los grupos armados y este pueblo quedó solo esto este pueblo sólo trago la maraña el monte hoy es un pueblo alegre de esperanza de alegría porque vino la gobernación y trajo muchas cosas que nos favorecen a todos los habitantes hemos robado gracias a dios sonrisa a los amigos de macayepo que hace 21 años lloraban por la situación que se presentó y por la desgracia que les llegó en su momento hoy tuvimos la oportunidad de cambiar esa historia de traer alegría de traer música de compartir con ellos pero sobre todo de darle muy buenas noticias que corresponden a los temas deportivos culturales de víctimas y de infraestructura vial del departamento bolívar en esta zona de la alta montaña montemariana y